lasaña express de berenjena en unos minutos lo único que tenemos que hacer es tomar una berenjena bien grande o dos berenjenas medianas y cortarlas en rebanadas y cocinarlas en el microondas hasta que estén tiernas le podemos agregar un poquito de sal nada más y así ya van a estar listas y las vamos a ir acomodando en una olla o sartén que no pegue y las vamos a acomodar en una capa vamos a ir agregando le jamón cocido cortado chiquitito le ponemos tomate por encima le podemos poner salsa de tomate o tomate de cajita nada más un poquito de sal i'm in a trace spinning out of control y volvemos a cubrir con otra capa de berenjena y hacemos lo mismo hasta que se nos acaben ponemos tomate por encima y aplastamos bien con el tenedor para que se integre este y arriba de todo ponemos una capa de queso fresco para que se derrita tapamos dejamos derretir y si querés o si lo comes en caso de mi casa así si no le puedes poner orégano lo ideal que le queda es ají molido espolvoreado mira lo linda que quedó esta lasaña de berenjena y 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